Llegó, llegó el ranking y se viene la fiesta si nosotros siempre estamos de fiesta y arrancamos con esta jugadora de bowling bueno por lo menos lo intentaba parece que se tiró a la pileta y seguimos con este que hacía capoeira este muchacho casi termina en el piso del vecino de abajo y nuestro compañero sacó la moto para venir a carbu despacito sigilosamente y al agua cani que hiciste bueno la próxima si la querés lavar lleva al moto wash el puesto número 5 es para el sonar pista corrió en buenos aires y rafú a mira la mer y terminó el año con tuti lifiocchi no bambi qué opinas pero no no lo comprendo no comprendo yo creo que estamos en un momento de locura total el puesto número 4 para el top rey cierre de campeonato en concepción del uruguay arrancamos por el junior se engancharon bon cuero y gutlein carlitos qué pasó los dos a campo traviesa queriendo hacer rally cross y por último farfalla farfalla rifala nico que hiciste que hiciste flaco me equivoqué me equivoqué no estaba pensando tanto y se fue un segundo que me pasó la cola y dije lo tengo y no lo tengo el puesto número 3 es para el top rey pero en este caso el b6 grandes pelotes sabatino y quiénes la ligaron justo los dos candidatos al título azar y si arrochi si arrochi y azar el chelo todavía está dando vuelta no llegó a boxe y azar festejó campeón y la gente quedó enloquecida el puesto número 2 es para mercedes benz challenge en brasil esto ni barrichelo conoce que corren esto bueno primero se pegó a cebedo y después le mans tan seguro que llama le manches este le mans y 24 horas pero con dolor de cuello triste el puesto número uno se lo damos al pro car 4000 se pegaron galliano y viondeli bueno para festejar el fin de año lindos tortazos no y nos vamos con el bonus y el bonus es para el legendario tito besone volvió este año con todo corren el tcr tito siempre fue considerado como un gran largador y su instinto por lo que se ve sigue intacto si bueno si el semáforo no encendió no es su culpa tito largó igual pedro de mendoza tito el primer adelantado y con besone cerramos el ranking 2021 salud muchachos y y y Gracias por ver el video.